Mi nombre es Xiomara Rojas, soy profesional del Servicio Local Yanquiwe y en esta ocasión hemos estado participando nosotros del primer encuentro de la Red de Ciencias del Servicio Local y ha sido una tremenda oportunidad poder estar participando junto a los profesores en esta jornada quienes han venido de distintas comunas del territorio de Puerto Varas, Yanquiwe, Futillar Mismo, Los Muermos, Frecia para poder reunirse hoy día y poder compartir juntos a los profesionales del MIM experiencias prácticas que les van a servir a ellos para poder replicarlas en el aula. Mi nombre es Cristian Chávez Vargas, soy de la Escuela Rural de Andrés de Cázama, de acá en la Comuna de Futillar y hoy participé de la experiencia del taller de microbios, amigos o rivales, que obviamente fue súper interesante desde lo teórico, fue bueno a lo práctico luego que lo implementamos porque eso nos ayuda como profesores de ciencias iguales a poder implementar con cosas muy útiles a los estudiantes y hacer como un contenido específico de lo técnico pasa también a lo práctico y también puede ser muy entendible para los estudiantes. Hola, mi nombre es Marley González, yo soy profesora de Ciencias Naturales de Educación Básica trabajo en la Escuela Rural Epson Ensenada y participé de este taller que me pareció bastante interesante innovador, con estrategias que nos puedan servir en el aula, así que me voy súper contenta de vuelta para comentar con mis colegas y practicar con mis estudiantes estos experimentos que vine a aprender. Ojalá pudieran llegar un poco más a los colegios y llegar directamente con los niños y así pudiéramos establecer estos experimentos y estos vínculos más allá porque yo trabajo en una escuela rural, así que me parece muy interesante, sobre todo para mis estudiantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Quino Mancilla, vengo del Liceo Carlos Gáñez del Campo y bueno, estamos gracias al SLEP haciendo un pequeño taller de ciencias, ya un taller muy interesante que la idea es aprender nuevos métodos para enseñarle a los estudiantes, así que agradecer esta experiencia muy pero muy linda, así que estamos compartiendo con otros docentes de otros establecimientos acá de la provincia, así que eso, muchísimas gracias. Mi nombre es Mirna Troncoso Paz, vengo del Liceo Carlos Gáñez del Campo de Fresia. La experiencia del taller de colores con el profesor Emilio me ha parecido muy interesante, además entretenida como estrategia para los alumnos, yo creo que estaría bien. Nosotros tenemos una asignatura que es Educación Tecnológica, donde los chicos también están aprendiendo los huertos caseros y estamos tomando la parte de alimentación, que es muy importante y sobre todo la alimentación sana, y para eso es importante que ellos reconozcan lo que son los colores naturales de los alimentos que se dan directamente de la tierra sin intervenciones de sustancias artificiales. Considero que ha sido interesante, conciso y preciso en lo que se quiere lograr como objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!